Amor, en tus manos vengo viendo todo, ¡sálvame! 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 Basta con lo que te digo que es muy triste Para morirme ahora de sufrimiento Solo podrás salvarme con tu cariño Me vuelvan a besar tus labios tiernos Sálvame de la muerte que se ha flogido Por no perder lo que tengo de ti Me he limitado a fallo Por no volver a ser un infeliz Por miedo a quedarme solo Y no me importa que puedas decir Que soy yo siempre el que yo Que nunca nunca he podido vivir Lejos de tus labios rojos No me importa que siempre esconderte Que yo soy el que existe tenerte Y soy yo y solo yo El que me llama siempre el que te vas Y soy yo y solo yo El que no puede dejarte jamás Y soy yo y solo yo El que delira por tu tiempo amor Y soy yo y solo yo El que no puede dejarte jamás Y quizás allá en lo desierto Pues te quiero a cada momento Por yo ganar todo tu corazón Juro en mis viejas heridas Por no dejar que hoy en tu dulce voz A cambio te doy mi vida Y no me importa que puedas decir Que soy yo siempre el que lloro Que nunca nunca he podido vivir Lejos de tus labios rojos No me importa que siempre comentes Que yo soy el que existe tenerte Y soy yo y solo yo El que te llama siempre el que te vas Y soy yo y solo yo El que no puede dejarte jamás Y soy yo y solo yo El que delira por tu tiempo amor Y soy yo y solo yo El que se muere se falta tu amor ¡Buena, buena! He vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré He vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por ti me pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre Y yo el tuyo también El cielo fue testigo de El cielo fue testigo de Del bornevar Y del café Del árbol donde la encontré No puedo olvidar El día que Sentada en el parque La besé Los niños jugando Más palomas rolando Te llevo en mi mente A ti y en mí Una fotografía Fue lo que me quedó De aquel bello avance Que aún no olvido yo Visito los lugares Donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto Tu rostro se perdió Más van a ver El cielo fue testigo de Y ya you Nadie comentó Tu rostro se perdió Tu rostro se perdió En Ken simply De aquel bello avance De aquel bello avance Y luego El cielo fue testigo de Y luego Tu rostro se perdió Tu Foods De aquel bello avance Y ya que El cielo fue testigo de ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Clásico del 20! ¡Estamos solos los dos! Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor Se me escaparon las caricias y puse el brazo en torno a ti Era un sueño, era increíble estar por fin los dos así Suena el teléfono infernal Y una horrible voz me pregunta por no sé quién Perdón, lo siento, lo hablé marcado bien Y yo pienso que mal porque a mí Susana, 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 no loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor ¡Llegué! 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 ¡Blegué! De nuevo me sentí a su lado Y ella me empezó a besar Y alguien llama de repente Desde las sombras del portal Un telegrama para mí Tener propina firme aquí Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Clásico del Perenque He llenado mi tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas mis colos salvaje De tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que divulgue mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven Demórame otra vez Demórame otra vez Ven, demórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Que el migón lo guarde para ti Y ven, demórame otra vez Demórame otra vez Ven, demórame otra vez Demórame otra vez Que mi boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Tejo, 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 tejo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel hay fe Ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más, que el mío lo guarde para ti, ay, ven Devórame otra vez, ven, devórame otra vez, que mi boca me sale a tu cuerpo, que se esperan mis ganas por ti ¡Suscríbete al canal!